Hola, yo soy Javier Torres, director de Villa Victoria Center for the Arts, y ustedes están viendo el avance de nuestra etapa de la primavera del 2010. Hola, me llamo Evan Garza y soy curador y gerente de la galería aquí en Villa Victoria Center for the Arts. Próxima exhibición es Metrópolis y Orillas, con el artista Agustín Patiño, de Ecuador. Metrópolis y Orillas, empieza el 18 de marzo. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alex Alvear, soy el gerente de programación y de producción para Villa Victoria Center for the Arts, y quiero extenderles una cordial invitación para que nos acompañen en la temporada de primavera del 2010. Tenemos dos eventos fantásticos. El 11 de abril, a las 3 de la tarde, presentamos un concierto de música clásica latinoamericana. Es una colaboración que estamos realizando junto a New England Conservatory. Y es el segundo año que realizamos esta producción, que es una celebración de la contribución de todos nuestros compositores latinoamericanos y su contribución a la música clásica. El evento es gratuito a las 3 de la tarde en Villa Victoria Center for the Arts, el domingo 11 de abril. El día 14 de mayo, viernes 14 de mayo, a las 8 de la noche, estamos presentando por primera vez un evento celebrando la cultura del Ecuador. Contaremos con la participación de varios artistas ecuatorianos, incluyendo los ganadores del premio NAMI del 2005, el grupo Yarina, y también el debut en Boston de la cantante ecuatoriana Mariela Fono. Va a ser un evento fantástico para el cual estamos colaborando con el consulado de Ecuador en Boston, y también con AENI, la asociación de ecuatorianos residentes de Nueva Inglaterra. De verdad esperamos que nos acompañen. Los tickets para este evento son a 10 dólares por adelantado y a 15 dólares la noche del evento aquí en Villa Victoria Center for the Arts. Ojalá puedan acompañarnos y nos vemos pronto. El centro ha estado aquí ya desde 1986 y estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo para hacer el antre de artes latinas aquí en Nueva Inglaterra. Espero verlos pronto.